Grafinia Centenario Cabernet Sauvignon... ...de bodegas Grafinia de la provincia de San Juan... ...un fiel exponente a la variedad... ...presenta en nariz unas notas especiadas... ...combinadas con frutos negros y rojos maduros... ...en boca es un vino que se presenta untuoso y amable... ...es ideal para acompañar carnes grilladas y comidas especiadas... ...este vino tiene una crianza en barricas de roble francés y americano... ...durante 12 meses... ...lo que le otorga también una estructura muy interesante... ...el vino antes de salir al mercado permanece 6 meses en botella... ...lo sugiero servir a 16 o 17 grados... ...es muy versátil a la hora de ir a comer... ...si sos amante del Cabernet Sauvignon... ...no dejes de probar Grafinia Centenario Cabernet Sauvignon... ...que lo disfrutes.